Buenos días, corazones. Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas de todo tipo. Hoy te enseñaré cómo hacer unas paletas o polos de Kika. Son facilísimos, rápidos y delicioso. Voy a utilizar este molde. En la cajita de información te dejo el enlace donde puedes comprarlo. Con un cuchillo cortamos a trozos pequeños tabletas de Kika. Una vez cortada, vamos a ir añadiendo los trozos en los huecos del molde. Lo he llenado hasta la mitad, pero os recomiendo que se llene hasta el borde. A la hora de usarlo, me he dado cuenta que alguien de mi familia se ha comido una tableta. Así que no he tenido más remedio que usar solo dos. Rellenamos los huecos del molde de nata. En otros países se le conoce como crema de leche o crema para batir. Ahora te hago una pregunta. Adivina, ¿quién se habrá comido la tableta? Me puedes dejar un comentario adivinando quién ha sido. Una vez relleno, con el mismo palillo movemos un poco para quitarle las pequeñas burbujas de aire que puedan tener. Tapamos y vamos a ir introduciendo en la zanura los palillos de madera. Se lleva al congelador. Una vez congelado, se le retira la tapa y desmoldamos las paletas. Para desmoldarla, tenemos que ir despegando con cuidado el molde de las paredes de las paletas. Si ves que te cuesta un poco, espera unos minutos para que pierda un poco de frío y cuesta menos de desmoldar. Con cuidado, sacamos las paletas. Esta se la ha roto un pequeño trozo en la esquina, pero bueno, no pasa nada. Estas cosas ocurren. Mira esta otra. Ha salido perfecta. Para decorarla, voy a usar 5 gramos de aceite de coco. Se la añade a 80 gramos de chocolate negro de postre. Se lleva al microondas un minuto o minuto y medio, según el microondas. Para derretir el chocolate, si no tienes microondas, puedes hacerlo al baño María. Una vez derretido, vamos a ir decorando las paletas con hilos de chocolate. Como estás viendo, estoy usando una paleta de madera para miel. En la cajita de información te dejo el enlace donde puedes comprarla. Es muy económica. Ya las tengo terminadas. Están deliciosas. Si te ha gustado, dale dedito arriba y comparte. Me encantaría que te suscribiera al canal si aún no lo has hecho. Así recibirás más recetas y postres. Te espero en mi próxima videoreceta.